Estudiantes de la Preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río pidieron a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, entregue el apoyo anual destinado a cubrir honorarios de los profesores. En entrevista, el representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Fener, Elesius Reyes Cruz, recordó que desde el mes de enero se les debió de haber entregado ese recurso, por lo que hace dos días acudieron a las instalaciones del Instituto para tener una respuesta favorable, pero no fueron atendidos, por lo cual seguirán insistiendo. Para ir al YEPO exigir la firma de un convenio que tiene esa escuela con el YEPO. Este convenio se venía firmando seccionalmente con los gobiernos anteriores, pero desde que el gobierno de Gabino Cuentro se ha hecho anualmente, pero tuvimos el problema de que hace dos años, o sea, el 2013 y 2014, pues se rezagó más de cuatro meses la firma del convenio, que debería hacerse en enero y se hizo hasta mediados de marzo y abril. Pues ya ustedes saben que el recorte presupuestal federal, pues que no hay dinero y eso, pero pues como ayer fuimos y buscamos al director o a alguien de nivel que pudiera atendernos, no nos salió nadie, pues en realidad no hay respuesta favorable hasta el momento. Pues los guardias, pues yo sé que son simples trabajadores, pues se oponían y querían reprimirnos un poco. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.